Deuteronomio capítulo 30 verso 14 y 15 Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Deuteronomio 30, 14 y 15 Porque muy cerca de ti está la Palabra En tu boca y en tu corazón para que la cumplas Mira, yo he puesto delante de ti hoy La vida y el bien, la muerte y el mal Siéntese esta noche El tema para compartir con ustedes Titulado Caminando hacia la Eternidad Présteme sus oídos ya que vino Aproveche el tiempo para escuchar la Palabra del Señor Amada Iglesia, amada Juventud Queridos amigos presentes No cabe duda que el Evangelio de Cristo Es para todos los que estamos aquí No cabe duda de que cuando Cristo anduvo Caminando sobre este mundo Él le hizo el llamado a mucha gente El llamado a la salvación es desde el más pequeño hasta el más grande El llamado para seguir a Cristo es desde la persona más pobre hasta la más rica Económicamente hablando en este tiempo El Evangelio de Cristo incomoda al pecador Porque todos aquellos que deciden seguir a Cristo Tienen que entender que el Evangelio de Cristo Es para gente que ha decidido renunciar a las cosas de este mundo Todos los que estamos aquí Hemos escuchado el mensaje de Cristo No te vengo a hablar nada diferente No te vengo a predicar algo que tú nunca hayas escuchado No, te vengo a predicar algo que tú ya oíste Que la paga del pecado es la muerte Que el regalo de Dios es vida eterna Que la paga de aquello malo que yo estoy haciendo Es un infierno eterno Y que la paga de dejar el pecado Se llama un cielo eterno Todos los que estamos aquí Ya hemos escuchado el mensaje de Cristo Todos los que estamos aquí Ya hemos escuchado que hay un Cristo poderoso Un Cristo de amor Un Cristo de misericordia Pero también hay un Cristo justo Que castiga la maldad del ser humano Y que viene pronto a llevar a una iglesia Pura, santa, sin mancha y sin arrugas Por eso lo que Dios dice en su palabra Para usted y para mí esta noche Porque muy cerca de ti Está la palabra Pregunto cuántas predicas usted ha escuchado este año Muchísimas Pregunto cuántos predicadores usted ha escuchado este año Cada vez que usted se conecta en la televisión Cada vez que usted se conecta en la radio Habrá alguien diciendo que Cristo viene Habrá alguien diciendo que vengas a Cristo Por eso la palabra del Señor dice Muy cerca de ti está la palabra ¿Por qué? Porque ya has escuchado palabra La juventud sabe que fornicar es pecado La juventud sabe que ver pornografía es pecado La juventud sabe que tomar, que fumar, que drogarse, que mentir Eso es pecado Ya tú lo has escuchado No vengo a decirte algo que tú no sepas querido Vengo a decirte y a recordarte lo que tú has escuchado Te subes a la camioneta se sube un predicador a hablarte Vas al mercado a comprar tu playera O tus verduras, tus frutas Ahí habrá un predicador predicándote Vas a la plaza pública Ahí vas a buscar y a ver que hay alguien que tiene un megáfono en espalda Predicándote la palabra Vas a estar en tu casa Y vas a escuchar que por la calle Va un hombre predicándote la palabra Con una bocina en la espalda No estoy aquí predicándote algo nuevo querido No estoy aquí diciéndote la última revelación No, estoy aquí predicándote lo que tú ya sabes La gente de este tiempo quiere a la fuerza entrar al cielo La gente de este tiempo quiere a la fuerza entrar al cielo Pero el Señor nos ha dejado en su palabra La decisión de entrar al cielo Y la decisión de entrar al infierno Vayamos al siguiente versículo principal que acabamos de leer Deuteronomio capítulo 30 verso 15 Mira dice el Señor Yo he puesto delante de ti hoy La vida y el bien La muerte y el mal La palabra del Señor dice que Dios Ya te dejó La vida y el bien La muerte y el mal Cada vez que yo me levanto por la mañana Pastora Yo escojo la vida y el bien Cada vez que la iglesia se levanta por la mañana La iglesia escoge la vida y el bien Usted decide Por mucho tiempo juventud Dios te ha venido hablando Por mucho tiempo mi querido amigo Dios te ha venido hablando Ya se sabe que la paga del alcoholismo es un infierno Ya se sabe que la paga de tu pecado es un infierno ¿Por qué? Porque usted toma la decisión cada mañana de servirle a Dios O de servirle al mundo Es usted Mucha gente le echa la culpa al diablo A la esposa A la novia Al novio Es que voy a tomar Porque mi novia terminó conmigo Es que me voy a ir al mundo ¿Qué culpa tiene Dios de que tu novia te haya dejado muchacho? ¿Qué culpa tiene Dios de que tu novio te haya dejado señorita? Porque hay cosas malas que le pasan al ser humano Consecuencia de sus malas decisiones Pero el ser humano siempre le echa la culpa a Dios Como que me deje mi novia Y yo diga Ah me dejó mi novia Ya no predico Y me enojo con Dios Ah me dejó la mujer que yo amo Ya no te voy a servir porque me dejó la macabea Ya no te voy a buscar señor Ya no voy a predicar tu palabra Porque la chica que yo amaba Me dejó ¿Qué culpa tiene Dios de que me dejen a mí? Y hay muchos jóvenes en la iglesia así Quisieron conquistar a una señorita Pero como la señorita no les hizo caso Se pelean con Dios pastora Me voy de la iglesia porque Aquella no quiso nada conmigo Me voy de la iglesia porque mi novia me traicionó Porque mi novio me traicionó Pregunto ¿Qué culpa tiene Dios de tus malas decisiones? Usted es el que escoge todos los días Dice el Señor He puesto delante de ti la vida y el bien La muerte y el mal La gente que se va a salvar No es necesario que uno los ande jalando Porque hay personas que piensan Que uno de predicador o de pastor Hay que andar acarreando las ovejas Ora mi hijo Ora Ayuná Metete con Dios mi hijo Y la gente no quiere La juventud no quiere Jóvenes santifíquense Dejen de pecar en el noviazgo Jóvenes dejen de ver pornografía Y ahí están los pastores Ahí están las pastoras Arriando a un montón de ovejas Que no quieren entrar al cielo La decisión es suya La palabra ya fue predicada El Señor te ha dicho en su palabra Tienes la vida y el bien Y tienes la muerte y el mal Escoge ¿Quieres ser santo? Santifícate Ora Lee la palabra Ponela en práctica No quieres ser santo Haga lo que se le dé la gana Para entrar al infierno Bien Está aquí todavía Servir a Dios Hay que hacerlo con excelencia Servir a Dios Es una decisión de cada día Nadie te va a andar cuidando Ahí en la habitación joven En la habitación Usted es el dueño de su vida De su cuerpo Y de su privacidad En su noviazgo Usted es dueña de su vida De su cuerpo Y de su privacidad señorita Ningún pastor Te va a andar cuidando Para que te cuides para Dios Ningún predicador Va a estar ahí En tu habitación Viendo lo que tú estás viendo En el celular No Se cuida Por amor Jesucristo dijo algo Si me aman Guarden Mis mandamientos Por eso es que la salvación Es individual La salvación Es personal Y es una decisión No estoy aquí Para convencerte No estoy aquí Para lavarte el cerebro No Porque no es mi trabajo Lavarle el cerebro A nadie Mi trabajo Es predicar la palabra Mi trabajo Es decirle al mundo Que Cristo viene pronto Pero la gente Tiene que acercarse Voluntariamente Si yo te obligo A recibir a Cristo Mañana te vas a apartar Pero si el Espíritu Santo Toca tu corazón Toca tu mente Y toca tu pensamiento Vas a recibirle a Él Y le vas a ser fiel Hasta el último día De tu vida De eso se trata El Evangelio de Cristo Es por amor Por amor Cristo murió por ti Y por amor Tú debes servirle a Él Nadie obligó a Jesús A ir a la cruz Nadie Jesús dijo Yo pongo mi vida Por muchos Y la voy a volver a tomar Nadie te obliga A entrar al cielo Querido Pero tampoco nadie Te obliga A irte al infierno Te levantas Por la mañana Y piensas En pecar Voluntariamente Tomas el celular Y el diablo No te obliga A pecar Pecas con tu novia Y el diablo No te está obligando A pecar Tú lo haces Porque te gusta Tomas una botella De guaro El diablo No te la está comprando Tú la compras Con tu propio dinero Y tú Te la empinas Porque te gusta Servir a Dios Las puertas De su corazón Yo voy a entrar Y me voy a sentar A la mesa Y voy a comer Con él Y él va a comer Conmigo Eso es lo que Cristo quiere Contigo querido No es una religión No es salir De una iglesia A meterte A la otra No Porque hay gente Que salió De aquella iglesia A meterse A aquella Pero siguen Pecando Y siguen Desobedeciendo A Dios No se trata De cambiar De religión Se trata De cambiar De vida Por eso Jesucristo Cuando anduvo En esta tierra Él no anduvo Predicando El nombre De una denominación Jesús no anduvo Representando A ninguna iglesia Cuando Cristo Anduvo Predicando Él decía Arrepentíos Y convertíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado A vosotros Y el reino De los cielos Es vida eterna Es convertimiento Es arrepentimiento Es oportunidad Es vida nueva Eso es lo que Cristo quiere Que sepan Todos los que están aquí Que el reino De los cielos No es un club social Es una vida nueva Porque si yo Cuando estaba En el mundo Era mentiroso Y ahora que soy Predicador Sigo siendo mentiroso De nada Me ha servido La religión Entonces Si cuando yo Estaba en el mundo Era ladrón Y ahora que estoy En Cristo Sigo robando No me ha servido Nada la religión Evangélica Entonces La religión No te salva No te justifica Es Cristo Jesús Quien rompe Tus cadenas De pecado Amén Amén A su nombre Verdad que todos Cantaron aquí He decidido Ya como que ya se les olvidó Lo que cantaron hace ratito He decidido Seguro que lo estás siguiendo Con tus decisiones Seguro que cuando tu novia Te dice Mi amor Estoy solita En mi casa Seguro que piensas Que estás siguiendo A Cristo Y le dices No preciosa Voy a cuidar Voy a cuidar Mi templo Y voy a cuidar Tu templo Voy a cuidar Mi integridad Con papá Dios Y te voy a cuidar A ti Y te voy a honrar Ante el Señor Y ante la iglesia Cada vez que te den ganas De pecar Cada vez que te den ganas De agarrar el celular Y mirar pornografía Comienza a cantar He decidido Seguir a Cristo Aunque me dan He decidido Cada vez que tu novio Quiere hacerte pecar Comienza a cantar He decidido Cada vez que te den ganas De tomarte Un trago de cerveza Una botella de alcohol Un cigarrillo Un puro de marihuana Cada vez que te den ganas De pecar Cantar He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y a mi me pasa eso Cada vez que me dan ganas De pecar La vida vieja La he dejado Hermano caballero Que está aquí esta noche Cada vez que te den ganas De ir A buscar a tu ex amante Cantar La otra vieja La he dejado La otra vieja La he dejado No vuelvo atrás No vuelvo atrás Porque seguir a Cristo Es para jóvenes Que tienen bien amarrado El pantalón Seguir a Cristo Es para señoritas Que se cuidan Para Dios A Dios no le importa Cuántas lágrimas Derramasen el culto A Dios no le importa Cuántos cantos Brincasen la iglesia A Dios no le importa Cuántas lágrimas Derramasen el domingo A Jesús Lo que le importa Es tu compromiso Tu santidad Tu obediencia Tu pureza Eso es lo que Jesús Quiere de la juventud Compromiso Eso es lo que Jesús Quiere de todos Los que están aquí No una religión Sino Compromiso San Marcos Capítulo 10 Verso 45 Dice así Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Ya casi estoy terminando Porque me dieron Muy poquito tiempo Apenas tres versículos Y les quiero decir Casi lo último Jesús Ya hizo su parte En la cruz del Calvario La pregunta es ¿Qué estás haciendo tú? Jesucristo vino Derramó su sangre Por los borrachos Los adúlteros La prostituta El mentiroso El hechicero El brujo Y dijo Voy a morir Por aquellos Que me van a recibir Después Jesús sabía Que tú ibas a estar Aquí esta noche Jesús sabía Que ayer Ibas a pecar O que hoy En la tarde Ibas a pecar Y que te ibas a venir A sentar A escuchar Al Bayron Kruger Jesús lo sabía Y Jesús murió Hace dos mil años Por ti Aún sabiendo Que esta noche Tú ibas a estar aquí Jesús ya hizo Su parte En la cruz del Calvario Ya murió Ya derramó Su sangre Ya resucitó Ya está con papá En el cielo A la diestra Del gran rey Y viene pronto Por alguien Que le quiera Recibir Voluntariamente Señor Me cuesta Seguirte Pero voy a pelear Por seguirte Señor Me cuesta Santificarme Pero voy a pelear Por santificarme Señor Me está costando Ser cristiano Pero me voy a santificar Para ti Me despido Con esto último Hubo un hombre Al cual la Biblia No menciona Su nombre Pero la Biblia Dice que este hombre Fue Crucificado A la par de Cristo Era un ladrón Y este ladrón Le dijo a Jesús Ey Acuérdate Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Jesús no le dijo Anda a la iglesia Primero Ya estaba colgado De la cruz Pastora No había tiempo ya Este hombre Ya estaba colgado De la cruz No había tiempo De bajarse De la cruz Ir a reconciliar Ir a servir A una iglesia Ir a bautizarse No había tiempo Pero tú si lo tienes Esta noche Y la Biblia Dice algo Que el ser humano Muere Una sola vez Y después de esto El juicio Aquel hombre Llamado El ladrón De la cruz Fue crucificado Como un ladrón Pero murió Perdonado Murió libre Y lo que más Me llama la atención Es lo que Jesús Le dice a este hombre Hoy mismo Estarás conmigo ¿Dónde? En el paraíso Si te mueres En esa silla Ahorita mismo ¿Te vas al paraíso? Esa es la pregunta Si te da un infarto En esa silla Ahora mismo ¿Dónde crees tú Que te vas a despertar? ¿En el infierno? ¿O en el paraíso? Que Dios bendiga Su palabra Y a usted Por escucharla Querido Joshua Querido Joshua Acompáñame En el piano Papayito Yo voy a hacer Una invitación Esta noche Y la invitación Que quiero hacer Es esta ¿Habrá algún valiente Aquí que diga Bayron Todo lo que tú Dijiste Es para mí Bayron Yo quiero Entrar al cielo Con todo Y mis pecados Y mis debilidades Bayron Yo he querido Irme con Cristo Aún pecando En mi noviazgo Bayron Yo he querido Irme al cielo Aún echándome Un traguito De vez en cuando Fumando De vez en cuando Viendo cosas malas De vez en cuando Bayron Yo quiero Hacer bien las cosas Porque el evangelio De Cristo Es para todos Pero no todos Son valientes Ese es el detalle Que usted recibe La palabra Y se emociona Pero Jesús No quiere Que usted solamente Reciba la palabra Y se emocione No Jesús quiere Compromiso En esta noche No se cuantas personas Hay aquí Dos mil Tres mil Cuatro mil No se cuantas personas Hay aquí Pero yo en esta noche En estos cinco minutos Que me quedan Yo quiero invitar A los valientes Quiero invitar A aquella gente Que dice Bayron Yo quiero recibir A Jesús Pero quiero hacerlo bien Bayron Esta noche Voy a sacar De mi celular La pornografía Bayron Esta noche Voy a sacar De mi noviazgo La fornicación Bayron A partir de ahora Voy a respetar A mi novia A mi novio A partir de ahora Bayron Voy a cuidar Mi cuerpo Para Jesús Porque yo sé Que aún en la iglesia De Cristo Hay gente Que anda picando Cuando se le antoja Por eso el llamado Es para usted Para usted Para usted Sal de tu asiento Y ven a Jesús Que no te dé vergüenza Es que me da pena Da más vergüenza Irse al infierno La mano Da más vergüenza Irse al infierno Y muchos Voluntariamente Se van a ir Ven para acá Joven Ven Señorita Ven Pecado Ven al dulce Jesús Bienvenido Súmase Para acá arriba Y feliz Para siempre Será Bienvenido Amén Usted tiene que cantar La otra vieja La he dejado Amén Pero usted Nueva criatura Amén Si su mujer Se fue Déjela Que se vaya Usted tiene que Asegurar Su alma Porque si su mujer Se fue Ella va a seguir Con vida Pero si usted Se muere Y ahorita Se va al infierno Sin Jesús Yo siempre Lo digo Que se vaya Quien se quiera Irse De mi vida Pero Jesús No se va De mi vida Y si usted Recibe a Cristo Hoy aquí Él nunca Lo va a dejar Nunca Lo va a desamparar Porque Él prometió Que hasta el fin De sus días Estaría Como usted ¿Cuántos creen Eso iglesia? Mire cuánta Gente Está aquí Es gente Valiente Ojalá Que la plataforma Aguante Si me aguanta A mí Los aguanta A ustedes Bienvenido Habrá alguien más Allí en la silla Alguien más Que diga Bayron Hoy 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 voy a cambiar En el nombre De Cristo Hoy voy a borrar De mi celular Toda la basura Que cargo Y que el diablo Ha metido ahí Bayron Hoy voy a ser Santo Venga Venga Jesús Venga Jesús Venga Jesús Querido amigo Querido amigo Que estás esclavo Del alcoholismo Querido amigo Que estás esclavo Del alcoholismo Sal de tu lugar Ven a Cristo Alcohólicos Anónimos No te va a cambiar Pero Cristo Si lo puede hacer Él rompe Tus cadenas Aleluya Y ven a Él Y ven a Él Vete esperando Vete Salvador Ven Y ven a Él Y ven a Él Que te espera Tu fuerza Santo amor En la cruz En la cruz Y lo primero Vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Y fue ahí Por fe Y yo vi a Jesús Y siempre Feliz Con Él Seré Ven a Él Ven a Él Y ven a Él Ven amigo Ven a Él Que te espera Tu fuerza Ven salvador Y ven a Él Más allá delante Bienvenido Y ven a Él Que te espera Que te espera Tu buen Salvador Aleluya Siguen viniendo Vengan Vengan a Cristo Para eso Se hacen esta campaña Para que las almas Se salven Gloria Gloria Bienvenido Que bueno Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu de Dios Toca esta noche A los que están aquí arriba Tú puedes hacer de este hombre Un predicador Señor Tú puedes hacer de este varón Un predicador Tócalo Si tú quieres seguir pasando Tú que vas a reconciliar Tú que vas a aceptar a Cristo Ven a Él Todos los que están en la tarima Son tocados Por el Espíritu Santo Todos son tocados Más Más Él es el Dios de oportunidades Él es el Dios de oportunidades Él es el Dios que perdona Él es el Dios que perdona Él es el Dios que perdona El Dios de oportunidades No importa que tan grande sea el pecado No importa que tan grande sea el pecado Él te perdona en esta noche Él te perdona 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 Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Eso lo está haciendo Él ahora mismo Pero en el proceso Que yo te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Y yo quiero una sonrisa Cuando todo va mal Y yo quiero tu alabanza En lugar de tu quejar Y yo quiero tu confianza En la tempestad Y yo quiero que aprendas También a perdonar Toca Espíritu Santo 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 Toca Sana, liberta Perdona Todo Espíritu Señor Todo Espíritu de alcoholismo Drogadicción Pornografía Todo Espíritu del Diablo Que ha tenido esclavizada esta gente En el nombre de Jesús Solo los que están aquí arriba Repitan conmigo Señor Jesús Perdona mis pecados Inscribe mi nombre En el libro de la vida Hoy te pido perdón Hoy te recibo Como mi Señor Como mi Salvador Hoy Señor Ayúdame Quiero dejar mi pecado Quiero dejar de ofenderte Camina conmigo Camina conmigo Jesús Quiero conocerte Quiero que me guardes A donde quiera que yo vaya Dame valentía Dame dominio propio Para dejar mi pecado Para leer tu palabra Y para ponerla en práctica Ayúdame Señor Te recibo en mi vida Te recibo en mi vida En mi corazón En mi casa En mis decisiones Dame tu Santo Espíritu esta noche Dame tu Santo Espíritu esta noche Para que camine conmigo Y yo con Él Levanten su mano Levanten su mano Reciban el toque de Dios Vamos Más Más Reciban al Espíritu Santo En su corazón Él estará con ustedes Cuando se sientan débiles Él estará con ustedes Cuando venga la tentación El Espíritu Santo Les ayudará a pelear Cuando venga La ansiedad para ir a tomar La ansiedad para pecar La ansiedad para mentir La ansiedad para fornicar El Espíritu Santo Estará ahí Para fortalecerte Recibe fuerzas Recibe fuerzas Recibe fuerzas Recibe fuerzas Recibe fuerzas El Señor sana tus huesos Hermana El Señor sana tus huesos Esta noche El Señor sana tus huesos Esta noche Allí en el asiento Dios está tocando gente Ahí Tus ovarios son sanados Mujer Ovario poliquístico Es sanado En el nombre de Jesús Un minuto más Dale un minuto más Al Espíritu Santo Hay tiempo todavía Dale un minuto más Al Espíritu Santo Que Él te toque Que Él te llene Que Él te ministre Camina conmigo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Nunca me deje, solo camina conmigo Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer, Jesús, camina conmigo Camina conmigo, Jesús, camina conmigo Nunca, nunca nos dejes solos Camina conmigo Señor gracias por lo que tú has hecho en esta noche Gracias por todos ellos y ellas Por los que se van a esforzar por buscarte Gracias por este hombre Dale valentía, papá Dale valentía y que las cadenas de esclavitud se rompan Que este hombre sea un predicador de tu palabra Que este hombre sea un hombre de testimonio para su casa Gracias Eso es lo que Jesús hace Cosas nuevas Él hace cosas nuevas Con gente valiente Que el Señor les bendiga Buenas noches a todos Embajadores del Príncipe de Paz Levántenme la mano, gracias Gracias por haberme invitado Querida pastora Liderazgo, gracias Buenas noches ¿Qué tal si todos los que están aquí Le dan un aplauso a estos valientes? Felicitaciones Valientes, valientas de Dios Dios les bendiga Buenas noches Pueden volver a sus lugares queridos Despacio, despacio Hermano Bayron Hoy que acepté que recibí a Cristo ¿Qué hago? Busquen una iglesia donde congregarse Hablen con el pastor o la pastora de esa iglesia Y díganle Pastora Yo acepté a Cristo en una campaña Yo recibí a Jesús en una campaña Y quiero que ustedes me reciban en esta iglesia Y me ayuden a buscar mi propósito en Cristo No se queden en su casa Busquen una iglesia donde congregarse Y si ya tienen una iglesia Vayan con su pastor mañana y díganle Pastor yo reconcilié anoche Y aquí me tiene nuevamente Y voy a seguir trabajando Amén Que el Señor les bendiga Una buena noche La paz de Cristo en cada corazón Y el tiempo sigue Porque viene más música Para la gloria del Señor Y para edificación suya Una buena noche Amén